8 segundos como siempre apoyando la música nueva de la música tejana en esta noche tenemos un estreno antes que nadie antes que nadie lo van a escuchar primeramente en 8 segundos que por cierto le mandamos un saludo muy grande a todos nuestros amigos del grupo Negami que es uno de los grupos exclusivos de 8 segundos que el día de hoy están estrenando su canción a nivel internacional así que esto que le vamos a presentar a continuación es lo más nuevo nuevo de Negami junto con los chamacos esto se llama La vida es justa antes que nadie lo escuchas en 8 segundos y es la música de Negami Más veces que me llamas son las mismas veces que me llevo a volvarte si quieres hablar con alguien busca mi estuda cantarte rápidamente y me lastimaste ese gritito de los cejales que me llevo a los oídos ¡Ey! 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 Por de esta una vez que te he hecho morar y a pase por eso y vieron que fuera por su culpa pero sé que al final la vida es tu buscar y ahora estás viviendo en calma desorganizando todo el mal que me has hecho habilitando a guardarse eso que hoy estás sintiendo para ser tan bueno y te quita la mejor estás viviendo en calma y ahora estás viviendo en calma viviendo en calma y ahora estás viviendo no importa nada si te llevas la pregada suben a mi diría y ahora y ahora estás y ahora estás y ahora estás grisito tejero y ahora estás sintiendo el calma desorganizando todo el mal que me haces a ver qué tal no aguantas esto que hoy estás sintiendo que para ser tan bueno te quita el dolor que estás que estás y que entregar te quita la luz saber que estás subiendo no puedo negar que te envío y me estoy riendo no me importa nada si te lleve la regala y dice no te pasa mal que te lleve te invito a mi volver a tu lugar viene un final nunca de tu lugar de tu lugar ¡Gracias!